Al darte mi despedida En tu ventana, peayimbo ya Despierta si está dormida Mi triste canto ya fue sacada Con lágrimas en los ojos Adiós ingratan de Betáel Recuerda cuando dichosa Tú me decías seco en el baile A jamas desconsolar O pa' más en voluntad Adiós tormento adorado Oro que ya es libertad Un bien con el mal se para Me iba a ningoyete Yo no te reproche una Ay, marapá, lo que hay que ser Oro que ya es libertad Oro que ya es libertad Tal vez el piado se olvido Tu indiferencia como un güeral Por eso ya me despido Adiós tormento adorado Lo que ya es libertad Lo que ya es libertad Un bien con el mal se para Me iba a ningoyete Yo no te reproche una Marapá, roja y jose Marapá, roja y jose Alres con la gente Marapá, roja y jose ás de la cuevo y no, la guía que en este mundo, y ande yo hijo y de gusto, ayer va lindo y no, la guía que en este mundo salen, y ande yo hijo y de gusto, ayer va lindo Y donde llegan te verán, se mora y te voy Te vengo a la rebuy paz Amo guapo y se llegue, se le coge por y el cuba Se corazó mañandúba, se le hundí seca tuéter Hoy me picó la cae, y vaya este ese destino Con gallerita y martirio Amo guapo y se llegue Amo guapo y se llegue, se llegue Para coballar, miña Humillo y coballo y jupe, hoy me vará y tranquilo Con todo amor y cariño, hoy hay chocho que ver Se te empieza la muerte, hay comandante especial Con todo el aire es amado Amo guapo y se llegue, Se vengo a la bora y cunda, hay comandante especial Se vengo a la bora y cunda, hay comandante especial Ese bueno miro y cepé, se gueno miro y cepé Se vengo a la bora y cunda, hay comandante especial Aunque va con toda el alma Amo guapú y se llegue 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 Mamá no me vuelve, no lo ves tú a mí. Quisiera besar tus labios Mi bella flor Sentir la miel, la tibieza, todo el calor Y eso a las caricias quisiera ser El trobero por la noche, dulce mujer Soy el soñador de tus besos Aquel que quiere abrazarte Y trae amor a prendarte Si me miran tus ojos bellos Igual que mi largo sueño Dito, yo seré mi amor Soy el soñador de tus besos Aquel que quiere abrazarte Y trae amor a prendarte Si me miran tus ojos bellos Igual que mi largo sueño Dito, soy yo soy el saludo Dito, soy yo soy el saludo Hay amiguita robo Le maite cura un vaso Ante cuando se encuentre Y vire se va a ir cuesta Más eres pa' morenita, hay seis veces más sufrir Seréñate en cosa no cae el que te rendí Como aquello que tu me ha pensado a mi hombre Vendí, vente, ahí me seguí, mantere y seréñate Jardín, pepo y jarebé, del infuíro por sacuí Upe, base, de sal, como que, como ande, sal Aunque se madre, beboí, ande, madre, llame Seréñate en cosa no cae el que me ha pensado a mi hombre Se apretaron que también, droga y cruz de huica más Música 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 No, tu amiga nunca seré, si me diste tanta ilusión, yo prefiero no verte más, y adiós para siempre, adiós. Música 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 Sabucay, saludo a la noche mansa y la luna que descansa entre galas diferentes grito y dale a los valientes al son de los instrumentos y dice a los cuatro vientos este es tu canto corriente ¡Oh! esta es la sábado, mi mamá, jendú mi mamá, doña mío, pidíngue ¡Vece! Me mando a pasar cuando a mí ¡Uve tiempo, mamá, jendú! ¡Ey! me miro, guaro, ñique ¡Ya, ye miro, guaro, ño, tíbe! ¡Uve tiempo, mamá, jendú! No llevo el beino a bailar ¡Se mando a la mojaina! ¡Imposible navegar! ¡Ya, ye miro, guaro, ño, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!